Cuba Información Yanelis Martínez, que es la coordinadora del Festival de Ahora, no de ahora mismo, del año 2008 De la parte teórica Habíamos hablado, fuera del micrófono, fuera de cámara, de qué necesario era un poco la multiplicidad de opiniones En este sentido, acerca de todo esto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, precisamente el objetivo que tiene el evento teórico, que forma parte del actual Capital de la Moña Es unificar las distintas visiones para que haya un diálogo provechoso No tener a una élite de intelectuales que estén interesados en este fenómeno Y que hagan la teorización de algo que está ocurriendo muy alejado de ellos Sino acercarlos, ponerlos frente a frente, el propio rapero ¿Qué es lo que piensan? De lo que piensan los intelectuales acerca del fenómeno El público, que es otra visión también, la recepción Creo que en ese año pasado tuvimos un primer paso Logramos cierta diversidad, aunque no nos sentimos conformes Y pensamos que este año sí podemos lograr una mayor convocatoria de todo este público Y no solo el público, sino también los que participan en componencias Que sean tanto raperos como personas que consumen rap Como las personas que están interesadas en intelectualizar un poco ¿Pero qué receptividad has notado tú por parte de los filósofos, pensadores, estudiosos, analistas Los intérpretes de esa conjugación de esa especie de mesa redonda? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que por parte de ese grupo Lo que hay, por una parte, mucha certeza de cosas que no son tan así Porque están muy vistas desde fuera Y por otra parte, muchas inquietudes Y yo creo que precisamente por eso es necesario que haya este contacto Porque los raperos no siempre se sienten identificados con lo que de ellos se dice Gracias, Yanelis Y ya sabes, cuando llegues aquí a La Habana, si eres rapero ¡Pregunta por la moña!